El verdadero origen de cada individuo Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo, no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Todos hemos existido siempre como energía, pero en algún momento de la historia, que carece de principio, se produce una mutación o metamorfosis en una apenas pequeñísima parte de esa estructura energética, en un minúsculo lugar del ilimitado gran cosmos, y por algún motivo energético, magnético, físico, químico, biológico, atmosférico, climático, en la constante evolución de la naturaleza. Así nace el hombre en un planeta que luego nosotros mismos llamamos Tierra, autodenominándonos más tarde, humanidad. Aparecemos en ese preciso lugar y momento de esta infinita historia, término utilizado para distinguir la misma de la historia propiamente dicha, que hace exclusiva referencia a nuestro periodo de existencia como especie, debido a las precisas condiciones biológicas, geológicas, geográficas, meteorológicas, y otras que seguramente desconocemos, pero todas necesarias e imprescindibles para que se produzca el gran fenómeno. Note el lector, que más arriba me refiero a ese preciso lugar y momento, siendo estos términos no reconocidos por la naturaleza, ya que todo es y está en todas partes, exactamente igual que la noción que tenemos de Dios. Cada vez que una persona muere, se produce una especie de simbiosis y su masa energética sufre cambios que finalmente la llevan a unirse definitivamente a la gran masa, que es el cosmos y de la cual surgió. O a alguna otra masa energética intermedia, en las condiciones y dimensión determinadas por la naturaleza, hasta su llegada definitiva a aquel núcleo de origen, el cosmos. Cuando nuestra especie desaparezca de la faz de la Tierra, volverá a ser la energía que era o alguna otra, luego de sufrir mutaciones. Así es como el ser humano vuelve a comprender todo sin la necesidad de comprender nada. Así es como sale de la pequeñísima burbuja que habita, limitándolo al máximo, frustrándolo en su necesidad de conocimiento y haciéndolo creer que llegando al final de su vida está la muerte, cuando en realidad todo continúa inexorablemente. Pero mientras nos encontramos dentro de esta especie de burbuja, que es la vida, existe una lista imaginaria en la mente, el cerebro, de cada persona, producto del carácter gregario y social que la naturaleza nos ha asignado. Dicha lista proviene de las múltiples capacidades y funciones de la mente y de la que también hablaremos más adelante. No nos referimos ya a nuestros orígenes como especie, sino al origen de cada persona. Cuando nace un individuo, lo primero que obtenemos es un bebé en nuestras manos. Sale del útero de la madre en el momento en que se encuentra completo. Esto es, una vez formados todos sus órganos y sistemas, funcionando con todo su preciso mecanismo como si perteneciera a uno de relojería perfecta. Desde ese momento, lo único que le queda es desarrollarse y hacer lo propio en todas sus partes. Y esto lo debe realizar fuera del útero de la madre, el que constituyó su entorno natural y obligatorio durante sus primeros nueve meses de gestación. El órgano que presenta más incógnitas e interrogantes de todos los que conforman esta pequeña criatura es su cerebro. Hasta la actualidad no hemos logrado estudiarlo y conocerlo por completo en su totalidad. Por ende, desconocemos su potencial, sus características y su estructura completa y detallada. solo conocemos algunas de sus funciones que nos dejan de maravillarnos día a día. El cerebro es físicamente energía, como todo lo demás, pero además posee una parte abstracta, la mente. Este es otro tipo de energía a un nivel y dimensión distintos del cerebro. Ningún otro órgano en el cuerpo físico humano posee una parte abstracta. Nuestro cerebro es el más grande misterio que poseemos y forma parte de nosotros mismos. Es como el misterio del cosmos, la creación, el infinito, lo desconocido. Es su exacta réplica, pero en miniatura. Cada uno dentro de su ecosistema. A través de su mente, el universo nos conecta con él. Es un campo energético por el que ondas energéticas viajan constantemente de la mente universal a una mente individual o colectiva. En tanto la persona esté viva y su cerebro funcionando, la mente se encontrará permanentemente conectada al gran cosmos por medio de sus mutuas masas energéticas. Helios significa que todo ser humano que se encuentre vivo estará siempre conectado de manera permanente en una sintonía natural con el cosmos y por ende con la naturaleza, aunque él no lo sepa. El pequeño bebé que acaba de nacer desarrollará con el tiempo esta lista de valores éticos y morales. Y morales, gustos, deseos, apetencias y repulsión. Todo lo que le resulte más compatible e incompatible con sus propias afinidades y necesidades en todas sus áreas de la vida y en todos los niveles de importancia. desde el gusto por lo salado en las comidas, el rechazo a ciertos alimentos o actividades, por ejemplo, hasta el amor por el deporte o la fidelidad o infidelidad en la pareja. Estos son apenas unos cuantos ejemplos de entre una cantidad de ellos difícil de precisar. En esencia, se trata de todos los que merecen una atracción o repulsa por parte del mismo. Esta lista duerme casi siempre en el inconsciente porque la familia de este niño que está creciendo y luego la sociedad que lo rodea ejercen su influencia sobre él. Como resultado de la misma, el niño luego se convierte en joven y más tarde en adulto con características emocionales, personalidad y consecuente conducta ajenas a las propias en todo o en parte según sea su capacidad para repeler influencias externas y acceder a las necesidades propias físicas y del espíritu. Si no logra resistir, entonces difícilmente podrá darse cuenta de cuáles son sus verdaderos deseos y cuáles los que le han inculcado sus padres desde muy pequeño, sus hermanos mayores, el resto de familiares, amigos y maestros en la escuela, ya que este proceso evolucionará por vía del inconsciente. Nos es desconocido el porcentaje con que nace el individuo de todos los mencionados aspectos y cuál es el porcentaje recibido de las influencias externas. Pero sí sabemos que una vez acostumbrado a recibir estas últimas, de manera inconsciente continuará recibiéndolas en el trabajo, la universidad, de amistades y de todas las variadas e influyentes fuentes mediáticas. El proceso de lavado de cerebro más grande, escondido y encubierto que existe en las sociedades habrá sido consumado. una parte de manera inconsciente y la otra de manera deliberada. Sólo unos pocos individuos advierten este proceso en alguna etapa del mismo y escapan. De esta manera logran conocer y atender los requerimientos de su propia lista, la que les dice cómo deben ser las cosas, qué comportamiento adoptar ante cada situación y en definitiva cuáles son los valores éticos y morales que un individuo debe poseer y cuáles no. Y esto no debe ser necesariamente cierto, sino sólo pensado y sentido como cierto por quien ha logrado ser consciente de su propia lista y ha decidido ponerla a funcionar. De esta manera no tan sencilla como parece estas pocas personas se convierten en dueños de sí mismos pero ante los demás son los rebeldes, los marginados, los locos, los extraños de la sociedad actual, la que nos tiene controlados a casi todos sin que la mayoría lo llegue a notar. de la sociedad actual. ¡Suscríbete al canal! El precedente texto ha sido extraído del libro del autor titulado La Sintonía Natural 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 La Sintonía Natural